Hola, ¿qué tal amigos de este programa especial Viva las Tardes con Ilén? Para mí es un placer poder compartir con cada uno de ustedes y estar acá en vivo nuevamente para seguir compartiendo historias de vida que motivan y sobre todo estos testimonios que marcan nuestras vidas. Hoy en este programa especial estaremos compartiendo con la escritora Mariel Benevento quien está próximo a lanzar su ópera prima literaria. Se trata y escuchen bien de Bajo sus alas, es el título que tiene. Es un relato estremecedor sobre un acontecimiento que marcó su vida y la de su familia para siempre. Mariel, bienvenida a este programa especial. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, Brian. Bien, muchas gracias. Me siento bien. Te agradezco por poder estar acá en este espacio. Así que, muchas gracias. Gracias, Mariel. Para nosotros es un placer recibirte acá en este programa y poder compartir contigo. Estamos hablando, estás desde Argentina, ¿cierto? Sí, desde Argentina, a la ciudad de Lanús, a Buenos Aires. Excelente. Un país hermoso que amamos mucho y que siempre la comunidad argentina está conectada con nosotros. Mariel, vamos a iniciar este diálogo. Sé que tienes muchas cosas que contarnos a nosotros, a la audiencia, que van a edificar nuestras vidas. Y vamos a comenzar con, ¿qué significa para Mariel su familia? Todo. Yo creo que es el diseño de Dios, la familia. Así que, si hay un plan que yo prefiero es hacer algo, es en familia. Es todo, la familia. Excelente. Qué bonito. Mariel, bueno, ¿tienes cuántos hijos, Mariel? Tengo dos nenes actualmente, Agustín de 11 y Joel de 4. Y mis dos niñas que fueron las que fallecieron en el accidente que tuvimos. Claro que sí. Y hablando de ese accidente, hemos tratado de iniciar la entrevista hablando de la familia, de la importancia de la familia. Porque Mariel tiene un gran testimonio que contarnos hoy y que también podemos desarrollarlo más, saber un poquito más a través de su libro. Estamos deseando leer ese libro, Mariel. ¿Puedes contarnos un poquito cómo nace el libro? Bueno, tuve una palabra profética hace ocho años atrás. Yo primero tuve un accidente en mi casa. Fue un incendio y tuve que atravesar heridas en el cuerpo, en el alma. Pero las heridas más difíciles para mí fueron las del duelo. Entonces, una vez atravesado eso, decidí escribir. Pero esa palabra, primera palabra, cuando yo salí de la clínica, mi psicóloga en ese entonces me dice, yo te veo escribiendo. No era el momento, claramente estaba en carne viva literal. Y dos años atrás mi pastora me dice, tenés que escribir. Y bueno, en pandemia empecé a escribir. Y bueno, se dio forma y ahí está el libro que creo nació en el corazón de Dios. Claro que sí. Hablamos, Mariel, de duelo. Hablamos de pérdida y otras palabras que también ya hemos mencionado durante esta entrevista. ¿Qué pasó en la vida de Mariel que cambió todo, tanto en ella como en su familia? Bueno, fue el accidente. El accidente fue un antes y un después para nosotros. Tuvimos ese incendio en nuestra casa. Y bueno, fue en el momento que mayor dependencia de Dios necesitamos. Teníamos dos opciones, yo siempre digo, y era alejarnos de Dios o aferrarnos a Él. Y elegimos aferrarnos y hemos visto esa cobertura, esa protección. De hecho, el libro Bajo sus alas es eso, porque nosotros estuvimos como cubiertos bajo el cuidado del Señor. Y Él ha sido nuestro consolador. Así es, el Señor siempre nos consuela, siempre está a nuestro lado. Nos abraza y nos ayuda también poco a poco a ir superando cada una de estas pruebas y situaciones que se presentan en nuestras vidas para fortalecernos. Y qué bueno, Mariel, que en tu caso has podido hablar de todo eso para también ayudar a otras personas que están pasando por un duelo. ¿Es difícil esa palabra duelo en tu vida, Mariel? Ahora, no. Porque el Señor ha sanado. Es fuerte, pero el Señor ha sanado, ha restaurado. La palabra que yo recibí fue Ecclesiastes 3.15, aquello que fue, ya es y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Y tengo la total convicción que restauró. Tuve la oportunidad de algunas personas que ya han adquirido el libro acá, me han contado y me decían, yo creí que mi corazón estaba sano, pero no. Entonces, lo que el Espíritu Santo hace a través de esas líneas es lo que Él quiere hacer. Y creo que el duelo se puede sanar si nosotros le permitimos al Espíritu Santo que Él intervenga. Claro que sí. Así mismo, como bien dices, cuando uno permite que el Señor entre a nuestro corazón, al Espíritu Santo, también todo cambia, se transforma y nos da esa paz y esa tranquilidad que necesitamos. Hablábamos en un principio, Mariel, de toda esta situación, de un incendio en tu casa, involucró a tu familia. ¿Cuál fue la pérdida que dejó este suceso? La pérdida fueron mis dos hijas. Tenía a Yara, la más grande, nueve años y que hoy la tenía cinco años. Tenía también un, tengo un nene que en ese entonces tenía dos años y medio y hoy ya tiene 11, que es Agustín, que estuvo en el momento del accidente. ¡Wow! Muy fuerte. Yo sé que el público que está viendo la entrevista es algo impactante. De hecho, narrarlo es impactante, Mariel, y damos gracias y gloria a Dios por tu vida y por la valentía de poder contar este testimonio tan fuerte y sobre todo el llevarlo a un libro que yo sé que va a ayudar a muchas personas. ¿Por qué elegir este título, Mariel, de Bajo sus alas? Porque como te decía antes, yo sentí la cobertura del Señor, de su consuelo, yo sentí como que estábamos bajo sus alas, estábamos contenidos. Este, tuvimos la contención de mucha gente, familia en la fe, familia, sanguínea, mucha gente estuvo alrededor, amigos, pero la verdadera y la permanencia en el Señor fue la verdadera cobertura para nosotros. ¡Wow! Excelente. El Señor siempre se mantiene a nuestro lado. Mariel, me gustaría preguntarte, yo sé que también los que están viendo la entrevista ahora tienen ese cuestionamiento dentro de decir, ¿estuvo Mariel dentro, en ese momento dentro de la casa? Si fue en la casa, el incendio, ¿cómo se desarrolló el escenario? Las niñas no pudieron salir. Yo sé que esto ellos también se preguntan. Bueno, eso también está en el libro, yo lo narro, lo explico. Yo estaba ahí, sí, me quedé dormida, estaba dormida, y me despierto por los gritos. El fuego es muy rápido, y cuando yo me logro despertar, porque la toxicidad del ambiente me durmió más, porque yo inhalaba esos gases tóxicos, se desató tan rápido que cuando quiero salir, me caigo desmayada. En mi cocina, a metros de la puerta, o sea, eran unos pasos para la salida del patio, porque la puerta principal estaba bloqueada por el sillón que fue el que se prendió fuego. Así que no pude salir, y las niñas tampoco pudieron salir. Y fue, por eso el proceso de escribirlo en el tiempo indicado, porque el señor fue trabajando en mi interior, por eso también me hacía estas preguntas, cómo ellas no pudieron salir, y no fue rápida la respuesta para mí. Por eso no entendía el por qué, hasta que en algún tiempo, luego dos años, me di cuenta de que los picaportes de un lugar que se incendia están calientes. Así que imagino que no pudieron abrir, porque estaba todo incandescente. Pero yo muchas cosas fui dándome cuenta a lo largo del tiempo. No fue todo revelado enseguida. Al principio había que sanar muchas cosas, y las primeras, las principales, las más urgentes. Excelente, así es. Mariel, me gustaría también saber, sabemos que la pérdida, evidentemente, de tus hijas es algo que, por más que uno quiera eso, no se supera. Pero aparte de ese suceso, hay algunas cosas que ya tú has dicho, ya esto no me pertenece, ya este recuerdo lo voy a sacar de mi mente, para poder también abrir paso a nuevas experiencias, oportunidades, a sentir esa paz. Sí, sobre todo, creo que uno, como cualquier persona, cuando pierde a alguien, y más yo, una adulta responsable, que uno pretende querer hacer algo, pero un accidente tiene calidad de accidente, porque no lo puede prever y no lo puede evitar, que también lo entendí con el tiempo. Pero la culpa o la responsabilidad de decir, ¿por qué no hice tal cosa? Creo que cualquier persona que pierda un familiar, siempre está ese pensamiento de decir, hubiese hecho tal cosa, hubiese hecho esto, ¿por qué no lo hice? Y eso es lo que también desarrollo, no nos pertenece, porque en las manos del Señor están nuestros tiempos. Y te voy a contar algo, yo recibí un sueño, estaba muy muy triste, una Navidad, y tuve un sueño del Señor Jesús que me mostraba a mis dos hijas, y me decía, Mariela, hasta acá era el tiempo. No hubo nada pendiente, se dijeron todos, y me levanté con una paz que solo el Señor puede dar. Entonces, es entender que nada de lo que yo humanamente podía haber hecho, iba a cambiar la situación, porque estaba en los planes de Dios, aunque a mí no me gustaba, pero era entender y aceptar, y soltar, y decir, bueno, nos dimos todo, y hasta acá era el tiempo, y aceptar la pérdida, y seguir adelante, sobre todo porque también tenía un hijo, que tengo, y el Señor me permitió, me regaló otro niño, ¿no? Seguir adelante. Esas palabras que vienen de ti, Mariel, son sumamente poderosas, porque tú has vivido esta experiencia, y cómo el Señor ha permitido que tú puedas expresarlo, comunicarlo, y sobre todo con la fuerza y la valentía con la cual lo haces. Es admirable. Queridos amigos, estamos conversando con la escritora Mariel Benevento, quien está próximo a lanzar su ópera prima. Bueno, ya Mariel lanzó ese libro recientemente con el título Bajo sus alas, donde está contando un relato estremecedor sobre un acontecimiento que marcó su vida y la vida de su familia. Tú que reciente conectas, te invitamos a que compartas esta entrevista especial, y a que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales. Búscanos en Facebook como OVM Radio, en Instagram estamos como OVM Radio La Primera, y también en YouTube estamos como OVM Radio. Si quieres leer más de cada uno de los invitados que traemos a este programa, también puedes dirigirte a nuestro sitio web, que es www.ovmradio.com. Así que seguimos con esta entrevista con Mariel. Mariel, ¿cómo deseas que las personas reciban el mensaje de este libro? Yo lo deseo que lo reciban con esperanza. Yo sé que es fuerte. Los primeros, el capítulo es el primero y el segundo. Es un tema fuerte a abordar, pero que también con expectativas, expectativas de lo que el Señor puede hacer en sus vidas. Hablaba hoy con una de las chicas que tuvo oportunidad, de leerlo, no sé si ya te lo comenté, y decía que yo pensaba que mi corazón estaba sano. Y entonces digo, el Señor siempre tiene algo más que sanar, aun cuando pensamos que estamos sanos. Así que yo creo que las personas que han tenido algún tipo de pérdida, lo reciban con la expectativa de lo que Dios va a hacer, independientemente de lo que yo cuento, porque pude hablar con varias personas que ya lo han leído, y cada una de ellas lo mira desde su perspectiva, se identifican en algún punto. Y esa era la idea, que el Señor pueda restaurar como lo ha hecho con él. Claro que sí, Mariel. Y una palabra también que dijiste, sumamente importante, es que no cuestionaste, y uno muchas veces se queda con ese peso de, ¿qué yo pude haber hecho? ¿Por qué no lo hice? Y ciertamente esto trae muchas inquietudes en uno, muchos cuestionamientos, pero qué bueno, como bien dices, que escribiste este libro, y que muchas personas se han sentido identificadas, de todo eso que quizás arrastran de años, porque sabemos que son muchas las pérdidas que tienen familias, y se quedan también con ese sentir de, ¿por qué yo no hice esto en ese momento? Eso en el libro yo lo explico, y también explico un montón de preguntas que me hice, naturales, de parte en el duelo, ¿no? De cómo y por qué, y doy la reflexión de cómo el Señor fue sanando, pero claramente, en lo natural, experimenté todo, sentí el por qué me había tocado, y después el por qué no a mí, si hay tantas personas, ¿no? Que le sucede, pero, pero es un, es un libro que tiene preguntas, y también tiene respuestas. Wow, excelente, es una carta abierta ante esta situación, que pasó Mariel. Mariel, hablamos de un tiempo, hablamos de un proceso, pasa el acontecimiento, pero no fue tan rápido quizás esa respuesta, de parte de Dios para tu vida, ¿costó esperar esa respuesta? Siempre estuve bajo su cuidado, entonces, creo que Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo, así que, él me iba a dar, me iba dando de semanada del cielo, este pancito diario, eso que yo necesitaba cada día, y, y fue consolando, en la medida que yo podía ir recibiéndolo, y bueno, en su tiempo, en su tiempo, él fue restaurando todas las cosas, y de seguro vas a ir restaurando, porque es un hecho que nos acompaña, a lo largo de la vida, ¿no? Pero, uno tiene otra mirada, obvio. Claro que sí. Mariel, te veo, y una de las cualidades, que puedo resaltar de, de ti, es, que eres muy fuerte, muy, muy fuerte, me gustaría saber, qué otras cosas, cuáles otras cualidades, tú has descubierto, de esta nueva, Mariel, que el Señor ha construido, por todo lo que ha pasado. Bueno, la fortaleza, que viene del Señor, lo creo así, la resiliencia, creo que es una cualidad, que, que también Dios me ha permitido, la empatía y la sensibilidad, con otras personas, que han estado, en situaciones, parecidas, quizás, yo, en otro momento, ante la, el duelo, quizás quería llenar con palabras, de aliento, para la otra persona, y ahora solo, creo que un abrazo basta, para una persona, que, que está en ese, en ese lugar, así que yo creo, que el Señor me dio empatía. Guau, que bueno, de verdad que sí, que el Señor, siga a pesar de todo esto, que ha pasado, transformando tu vida, y llenándote, de tu boca solamente, han salido cosas positivas, agradecimiento, y también, que lo que Dios, ha hecho, ha sido así, o sea, es una aceptación, que no todo el mundo, lo logra, Mariel, así que bendecimos tu vida, de una manera, sumamente especial, me gustaría, Mariel, entonces, que habláramos ya, del libro, el libro está disponible, por cuáles plataformas, podemos adquirirlo, está disponible en Amazon, para el interior de mi país, y para el exterior, en Amazon, se encuentran todas las versiones, Kindle, así que, en cualquier versión, lo pueden conseguir, también, empresas, lo pueden conseguir en Amazon, aquí en mi país, lo pueden conseguir, atrás mío, en lo que es sonar, en la iglesia también, en la que congrego. Bueno, claro, ya saben entonces, que pueden conseguir, este libro, donde Mariel está contando, todo este relato, que pasó, que sabemos, lo hace con la intención, de que puedan, servirle de bendición, a sus vidas, y sabemos que va a transformar, la vida de cada lector, que pueda obtenerlo, para que puedan también, ver, todo lo que pasó, en este testimonio, con este suceso, de la vida de Mariel, y de su familia. Mariel, me gustaría que compartieras, un mensaje final, para nuestra audiencia. Bueno, como mensaje final, yo les diría, que bueno, que se animen a leerlo, y que tengan esperanza, de que el duelo, no es un estado, en el que uno pueda permanecer, no es en el estado, en el que te vas a quedar, sino que vas a salir, pero, es difícil, y a veces se necesita, de manos amigas, para atravesarla, el señor, es nuestro sostén, nuestra fortaleza, y bueno, yo espero que, que mi libro, les sea de bendición, para, para el proceso, en el que les toque, atravesar, a las personas, que han atravesado, cualquier tipo de pérdida. Amén, así es, Mariel, es un libro, que será definitivamente, de bendición, para todas las personas, que lo lean, y también, gracias, por contar el testimonio, a través de esta plataforma, agradecemos muchísimo, que nos dieras la oportunidad, de poder conversar contigo. Muchas gracias a ustedes, gracias Brian. Igual, muchas bendiciones. Queridos amigos, hemos llegado a la parte final, de esta entrevista, gracias, por su fiel sintonía, por estar ahí conectados, y por conocer, junto a mí, este testimonio, de vida de Mariel. Ha sido de bendición, para cada uno de nosotros, así que, nos vemos la próxima semana, con otra, u otro invitado especial, en este programa.